continuamos en conexión de análisis, entrevista, vamos a pasar a este tema que sí nos da mucho orgullo, nos da mucho orgullo y realmente pues valoramos esto y enhorabuena para Charci Molina porque la semana pasada José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, entregó el premio Lorenzo Cerviche a la empresaria veracruzana Charci Molina Guizar en un evento nacional conocido como Encuentro por México, donde se da reconocimiento a empresarios jóvenes con liderazgo y con responsabilidad social y este fue para la empresaria con orgullo Jarocha Charci Molina Enríquez, ella es directora general del centro de investigación clínica FISIC, está en la línea telefónica con nosotros, Charci adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos al auditorio, toda la gente de Veracruz. Igualmente Charci y pues para empezar y de entrada, muchas felicidades, enhorabuena a este premio nacional que te llevas orgullosamente veracruzano el premio, bueno, aquí directamente ya veracruzana la ganadora y es la primera mujer ganadora de este premio Charci. Así es, pues con mucho orgullo y sobre todo compromiso hemos recibido este primer lugar, es un pues es un reconocimiento que como bien comentabas, se le da a los empresarios, a nivel nacional, de manera anual, año con año, sacar una convocatoria, tanto USEM como Coparmex Nacional, en donde se invita a los empresarios de todo el país a participar, pues sabiendo que llevan una vida, una filosofía de vida estructurada con base a la responsabilidad social, que esto se debe de ser implementada tanto en la empresa, con sus colaboradores, como en la sociedad, con tus clientes, competidores, proveedores, y la sociedad en general. Muy importante encontrar pues esta esta armonía en en esta filosofía de responsabilidad social con cada una de las acciones que nosotros hacemos. Y pues este premio lleva catorce años entregándose desde que don Lorenzo Serviz inició el el reconocimiento y pues durante catorce años, este es el primer año que se lo lleva una mujer, y que es mejor que sea una mujer jarocha, ¿Verdad? Con muchísimo orgullo. No, pues muchas felicidades, Charci, y coméntanos dentro de estas actividades que que han realizado, que realizaron ustedes, todo el grupo, que tú encabezas en en la clínica Faisic, sabemos que han estado de manera de manera permanente, sobre todo ahora en la pandemia, trabajando en pro de la ciudadanía, checando que pues que exista la atención, medicamentos, medicamentos, pero sobre todo también pues todas las actividades que estuvieron realizando para poder sacar adelante la vacunación, también todo el proceso de vacunación en contra del COVID. Coméntanos, Charci. Sí, Faisic se destaca por ser un centro de investigación clínica que a nivel internacional está posicionado por por ser de los pioneros en el país, en el desarrollo de la fase tres de investigación, tanto para el tema de vacunas, como lo fue CanSino y lo fue Novavax, así también para el tema de los tratamientos para pacientes positivos a COVID en sus diferentes fases. Pacientes que estuvieran en terapia intensiva y en una en una fase de intubación, pacientes que estuvieran hospitalizados, y pacientes que estuvieran de manera ambulatoria en casa. Y se estudió pues justamente en los tratamientos que ya van dirigidos a sus pacientes positivos, y también se se estudió la el de los el medicamento que se llama profilaxis, que es para pacientes que han tenido contacto con algún paciente positivo a COVID, pero que aún no están contagiados. El tener la posibilidad a nivel internacional de posicionar a México, posicionar a Veracruz, pero sobre todo dar alternativas a nuestros pacientes, a la población veracruzana acerca de una vacuna, un tratamiento y un profiláctico en esta pandemia, pues marcó una era, y no solamente para Veracruz, sino también para todo el mundo, pues gracias a estas investigaciones que se realizan, es posible que las vacunas se hayan distribuido a nivel mundial. Sí, por supuesto que la 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 colaboración de ustedes, y sobre todo la aportación que ustedes hicieron, ha sido pues trascendente para todo esto que hemos vivido de una manera pues pues prácticamente inédita en la historia de la humanidad, y bueno, para no ahora nosotros reciente, ¿No? En estas tres generaciones, o cuatro generaciones, se podría decir, de de con con relación al al COVID. Y Char, si también preguntarte en en este aspecto de responsabilidad social, independientemente de esto que ustedes estuvieron trabajando con relación a la pandemia, ¿Qué otras actividades más estuvieron ejecutando para que pudieran llevarse este premio nacional? Sí, es muy muy valioso porque justamente se caracteriza por ser una empresa socialmente responsable, que mantiene una vinculación constante con los organismos sociales de la zona conurbada de la triunfo del río, en su mayoría todo lo que es el tema de educación y en temas de salud, fortalecemos a las asociaciones civiles mediante pláticas, mediante donativo de medicamentos, estudios de laboratorio, consultas médicas, hospitalizaciones, placas, pues para los para personas vulnerables, ya sean niños, adultos, mujeres, y bueno, en el tema de la educación. Nosotros, aparte de de estas acciones, a lo que trabajamos constantemente es la educación, la prevención, y la concientización en temas de salud. Para mí es muy importante hacer saber a la población que están, que es inédito, y es trascendente lo que tenemos que hacer con nuestro sistema de salud. Hoy más que nunca sabemos que con una pandemia, que sin salud no tenemos nada, ni trabajos, ni empresas, ni comercio, no tenemos nada. Es muy, muy importante que la sociedad entienda que cuidar nuestra salud, no solamente por una pandemia, sino por la diabetes, por la obesidad, por la insuficiencia renal, es importantísimo cuidarnos, porque no va a haber un gobierno que pueda sustentar el gasto que se requiere para una población enferma. Y eso lo ayudamos a las comunidades, nos llevamos a las empresas, nos llevamos a las escuelas, de forma totalmente gratuita. Trabajamos también de manera conjunta con los franquilos para llevar atención médica también al adulto mayor. Y bueno, en las cámaras empresariales hemos estado participando activamente durante más de cinco años al frente de las comisiones de salud, al frente de los pilares de responsabilidad social, como vicepresidenta de Coparmex, haciendo un trabajo pues sin fines de lucro, buscando una mejor sociedad, y bueno, pues así así lo hemos venido concretando, no solamente para las cámaras, también hemos tenido una vinculación directa por los ayuntamientos, Veracruz, Boca del Río, Medellín, este Jamapa, Soledad, Cardel, en donde lo que, y muchos más a la redonda, en donde lo que venimos haciendo es ayudarle a los alcaldes en temas de salud, ferias de salud, jornadas de salud, pláticas en salud, brigadas en los municipios, en las colonias, en donde a los pacientes no se les cobra un solo peso, y les damos atención médica sin ningún costo. Entonces, como una pequeña parte de todas las acciones que año con año hemos venido realizando, pero yo creo que la más importante es que todos en Faijic servimos con amor. La filosofía con la que se manejan setenta familias dentro de esta empresa es servir con amor, dar lo mejor de nosotros a nuestro cliente, a nuestro proveedor, a nuestro vecino, a nuestra comunidad, siempre, siempre haciendo que esta empresa sea rentable, sea productiva, sea plenamente humana, y por supuesto, dejemos salvo a nuestras generaciones futuras. Excelente, Charci, pues, en horabuena, de nueva cuenta, una felicitación de toda nuestra parte, de todo el equipo de Conexión V Análisis Entrevista, también de nvnoticias.mx, por este gran logro, y vamos a seguir platicando contigo posteriormente, para que nos sigas dando a detalle todo esto que están haciendo en pro de la sociedad. Muchísimas gracias, Charci. Muchas gracias, muchas gracias, buena tarde. Igualmente, ya estuvimos platicando con Charci Molina Guizar, ella es la directora general del Centro de Investigación Clínica Faisic, quien se llevó este premio nacional, orgullosamente, Veracruzana.